¡Hey! ¿Qué pasa, dragoncitos y dragoncitas? Yo soy DomiBad y esto es DomiGames, y hoy estamos aquí con Lugreon para hacer un vídeo muy especial. ¡Hey! ¿Qué pasa, dragoncitos? Bueno, hoy Domi y yo os traemos... ¿Y si los Pokémon de Yoto tienen forma Lola? Algo que representa a los Pokémon con forma Lola es que todos, sin excepción, son de la primera generación, es decir, de la región de Kanto. En principio, la explicación de las formas a Lola se basa en la teoría de la evolución de Darwin. Pokémon que en principio eran iguales y que al vivir generación tras generación en una zona con características distintas, desarrollarían otra clase de costumbres, rasgos e incluso variaciones de tipo. Esto podría ser causado por la condición climatológica, los terrenos y alimentos diferentes, incluso los distintos Pokémon depredadores que podría haber en la zona. Y volviendo a lo que comentábamos antes, Yoto está justo al lado de Kanto, tiene un clima y unas condiciones topográficas muy similares. ¿Qué pasaría si esos Pokémon, al emigrar a Lola, hubiesen cambiado físicamente como pasó con los de Kanto? Es decir, que Pokémon de la segunda generación tuvieran también formas a Lola. Y es eso lo que os traemos hoy, 6 nuevas formas a Lola únicamente de Yoto que Domi ha dibujado por lo que son exclusivas de nuestros canales. Tres las tenéis en este canal y las otras tres en el canal de Lugre. Tenéis el vídeo en la descripción. Hercross es un Pokémon de tipo bicho lucha con aspecto de escarabajo rinoceronte japonés. Es muy fuerte, especialmente su cuerno, que puede destruir árboles de un solo golpe. Posee una brillante coraza de color azul perlado, la cual le brinda una imponente defensa frente a ataques físicos. Este Pokémon posee unas pequeñas alas debajo de su coraza, aunque normalmente no se ven, y no le sirven para volar largas distancias. Vive entre forestas y bosques en los cuales busca la savia de los árboles, y si alguien lo molesta mientras está comiendo, se enfadará mucho. En cambio, el Hercross de Lola es de tipo dragón-bicho. Sigue manteniendo su aspecto de escarabajo, pero su coraza es un tono violeta brillante. Su cuerno tiene una terminación distinta, más afilada pero que tiene la misma función. Las intersecciones de su cuerpo son distintas, y sus alas, aunque normalmente están plegadas, son mucho más fuertes. Le han salido unos colmillos que facilitan la extracción de savia de los árboles, y sus antenas han cambiado de forma y de utilidad, ya que vibran y emiten un zumbido cuando se sienten en peligro, para llamar a otros de su especie. Su aspecto es más fiero que el Hercross original, pero solo es fachada. Es un Pokémon muy tranquilo que ha perdido alguna que otra capacidad física a cambio de alguna especial. Piloswine es un Pokémon de tipo hielo-tierra parecido a un jabalí o a un cerdo ciego, con grandes orejas y abundancia de pelaje. Como Piloswine no tiene buena vista, ya que sus ojos son muy pequeños y están sepultados bajo el pelaje, además de poseer un cerebro diminuto, se debe valer de su olfato y su oído para ubicarse. Tiene una gran joroba en la que a veces transporta entrenadores extraviados en la nieve, ya que es un Pokémon muy sociable, e incluso algunas personas usando arneses transportan grandes cargas con él, ya que tiene mucha resistencia, gran velocidad y un buen agarre en su helolado. Piloswine en Alola se puede encontrar en lugares templados, por lo que ha perdido una gran cantidad de pelaje que le caracterizaba. Sus cuernos han crecido y también su ansia por la lucha. La pérdida de pelo hace parecer que la forma Alola es más pequeña, además de que los ojos le han quedado totalmente descubiertos, por lo que ve todo muchísimo mejor y ha mejorado tanto en reflejos como en velocidad de reacción. Sus orejas se han vuelto puntiagudas y las agita cuando está alegre. Ha perdido todas las actitudes de tipo hielo y al solo quedarse con actitudes físicas se ha convertido en un Pokémon de tipo lucha. Sanflora es un Pokémon de tipo planta que está basado en un girasol. Este alegre Pokémon suele vivir en praderas soleadas y se le puede ver en parques y jardines de ciudades. Busca el sol, pues es su fuente principal de vida. Cuanto más sol recibe, más puede crecer. Le encantan los sitios con muchas flores y se suele alimentar de su polen y de alguna que otra valla. Es algo asustadizo y bastante lento. Al irse la luz, se cierran en torno a sus pétalos descansando hasta que el sol aparezca de nuevo. Sanflora en Alola adquiere Hada como tipo primario, seguido por el planta. Es muy parecido al original en su día a día, pero físicamente su característica principal es que ha adquirido la forma de las flores de Alola. Así que no solo hay una forma, sino cuatro distintas, dependiendo de en qué zona te lo encuentres. Forma roja, forma amarilla, forma violeta y forma rosa, dependiendo del néctar del que se alimente. Se sabe de casos contados en los que la dieta del Sanflora abarca dos o más néctares y acaba teniendo pétalos de distintos colores a la vez. El tipo Hada le ayuda a defenderse del Hercross Alola de tipo dragón, el cual siempre intenta comerse a Sanflora atraído por su colorido aspecto. Bueno, si queréis ver las otras tres formas, pasad por mi canal, que Domi y yo hemos subido allí otro vídeo con tres Pokémon más de Yoto. Y eso ha sido todo, espero que os haya gustado. Os dejo el vídeo de Lugre en la pantalla, y también el del Charizard forma Ash que hice el otro día. Y bueno, poco más, nos vemos en próximos vídeos. Dejad un pedazo de like para seguir haciendo vídeos como este, y un abrazo, y hasta luego. ¡Hostia puta!